En términos cultural, en términos espiritual, ¿qué te gustaría traerte? ¿Qué nos hace falta? Bueno, ellos a nivel de empresa y de familia tienen un principio que es relativamente nuevo, pero tiene un par de edades, que son las 5S, que son palabras en japonés, no me las sé bien, que son 5S, que son todas, parten con ese, con ese sonido, y dice que en realidad para hacer grandes cambios y mejoras en tu familia, en tu trabajo, para que la productividad aumente, para que todos seamos felices, solo hay que hacer algo muy sencillo y que no se necesita grandes esfuerzos, solo que cada persona cuide, limpien y mantengan armonía su metro cuadrado, porque si todos cuidan su metro cuadrado, la verdad es que tú al levantar la cabeza, dicen ellos, de salir de tu metro cuadrado y mirar alrededor, te vas a dar cuenta que está todo limpio, en funcionamiento, hecho en coordinación y por el bien de todos. Qué bonito, qué bonito. Oye, Peladito, hay una noticia que me gustaría que comentáramos, porque yo la vi en tu, creo que la subiste a tu Twitter o a tu Instagram, de una familia que está en un bote, en un barco, y que empieza a huir desesperadamente de una erupción volcánica. Ah, sí. ¿De qué se trató que ellos? Precisamente de unas personas que estaban... Veámoslo, mira, veámoslo, te invito a revisarlo. ¿O pasar el otro tiempo? Te invito a revisarlo, lo vamos a mostrar, mostrémoslo. Ahí está. Se genera esta erupción volcánica, esta familia estaba en su barco, se da cuenta que algo está sucediendo, que el propio mar empieza a sonar, a crujir, se dan cuenta de esta erupción, y a toda máquina empiezan a arrancar. ¡Ah, Italia! Es igual que una película de ficción, de ciencia ficción, como esas películas del fin del mundo, y además tenían el bote como salvavía, el bote como para dar una vuelta más cortita, lo tenían ahí flotando, entonces se ve como el bote va saltando. Esto fue en Stromboli. Stromboli, Italia. Exactamente. Mira, ahí está la imagen increíble. Juan Andés. Stromboli, obviamente, que es uno de los emblemáticos volcanes de Italia, dentro de esa isla, que es uno de los más peligrosos, para que ustedes entiendan, ese tipo de erupción es muy similar a la que se generó en el Chaitén. No avisa, es siempre violenta, creo que se llama tipo de erupción pleniliana, que es que sale con masa incandescente y que lanza, como si fueran meteoritos, una gran cantidad de rocas, digamos, de fuego hacia todos lados. Es el más peligroso, porque te puedes alejar mucho del volcán, pero en los minutos donde está sucediendo, estos objetos que despide este macizo, finalmente llegan a todas partes. Y es muy tóxico el humo, la verdad es que incluso este es uno de los pocos casos donde arrancar quizás sirve de poco o nada, la verdad, si es te pilló muy cerca de la ruta. Oye, Salfa, y a propósito de esto mismo, tú estás en uno de los países más sísmicos. ¿Te ha tocado, se te ha movido el piso, algún tifón? Porque Japones también nos da catedral en cuanto a tragedia. Oye, producto de un movimiento telúrico. Bueno, fíjate que, aunque tú no lo creas, aquí, al igual que... Salfa, espera, espera, que la Juli me aclara. Si se te ha movido el piso, producto de un movimiento telúrico, por favor. Dejémoslo claro. Se me ha movido de tal manera, la verdad, cultural, religiosa, y créeme que las noches aquí son tan prendidas que hanpai, que es la forma en que uno dice salud, porque los japoneses, ojo, mira, porque entienden así, en Tokio, la capital, son tímidos. No, no son tímidos, son respetuosos, pero respetuosos a morir, en donde intentan no ofenderte, son muy silenciosos, siendo que es una de las ciudades más impresionantemente grandes del mundo. No hay rubíos afuera, no se siente, porque todos son muy callaí. Pero, en Osaka, es como la versión más latina, por decirlo así, donde te echan la talla, te abrazan, te tocan y todos los demás. Entonces, con respecto a eso, fíjate que el derecho a moverse al piso, aquí tiembla por lo menos cinco veces al día, al igual que en Chile. Siéntese que estás en altura. Por ejemplo, en esta semana que estuve, hubo un 4 y algo, y los amigos es como nosotros, en el Euro de la Chile, en las mañanas, en qué lugares tembló, pero están también construidas las edificaciones, al igual que nosotros, que no les damos la importancia, eso no lo importa. O sea, prácticamente... Es parte de la vía, claro. Es parte de la vía. Oye, pero, perdón, Cortito, que me habían dado un dato también, que son tan embalados, que para el difón que hubo el año pasado, donde se cortó en Osaka, el aeropuerto, que se cortó en Osaka, distribuye todo, y lo volvieron a restablecer. El puente, el aeropuerto y todo, se murió en tres días. En tres días, volvieron a parar. ¿Tres días? Nosotros todavía estamos en el 2010. Sí, sí. Oye, Peladito, en la imagen que estamos viendo de la erupción volcánica, bueno, es un lugar en el que han habido muchísimas erupciones en el último tiempo. Esta última registrada es la última de una serie de movimientos de erupciones, digo, en el que el volcán Stromboli se manifestó. La cumbre de este volcán se encuentra como a unos 920 metros de altura, y es uno de los pocos del mundo con actividad prácticamente continua. O sea, este volcán está siempre haciendo una constante erupción, y estos turistas, de alguna manera, arriesgaron el pellejo al acercarse tanto. Lo que pasa es que yo creo que como vieron que estaba constantemente haciendo erupción, dijeron, no va a pasar nada. Es como estar en Pucón y que de repente el Villarrica se veía un guaracazo importante, ¿no? Absolutamente. Ahora hay que atender que en el caso de Stromboli es que la isla es el volcán. O sea, todo lo que no es la parte por donde sale la lava, que son los asentamientos o la base de esta montaña, que siempre lo único que hace es descansos, pausas, para en algún momento e inevitablemente volver a hacer erupción. Es uno peligroso de Stromboli. Es como estar viviendo encima, en las faldas de un volcán, constantemente. Es un puerto principalmente de pescadores, es un lugar que se hizo muy famoso, gracias a la película del mismo nombre de Roberto Rossellini. Y sí, como se puede ver en las imágenes, es de una ferocidad imperdonable, realmente impresionante. Bueno, son los viejos, ¿no? O sea, en algún futuro, por ejemplo, aquí en Japón, el volcán más famoso es el Monte Fuji, que aparece en las películas, digamos, y que todos más o menos no iban a hablar de él, y en donde es considerado como un lugar sagrado, y si era largo, está prohibido vivir cerca de él. O sea, tienen esos cuidados. Es un punto más ordenado acá con respecto al entendimiento de las problemáticas geológicas, geográficas, digamos, o del cambio climático, que se habla mucho acá y que se acepta con todas sus letras. Oiga, Salfita, estamos viendo las imágenes, son realmente impresionantes. Pero le quiero hacer una consulta. Son las 9.25 de la noche en Osaka. ¿Juego que se va a ir a acostar ahora, o no? Es hora de dormir. Viernes. Más o menos. Más o menos.